El día de ayer la Discovery School organizó un evento para celebrar el Día del Niño, en el cual invitaron a Cherry Sheila y Eduardo Rivera para deleitar a chicos y grandes. La celebración fue todo un éxito. El día de ayer la Discovery School organizó un evento para celebrar el Día del Niño, en el cual invitaron a Cherry Sheila y Eduardo Rivera para deleitar a chicos y grandes. El Instituto María Auxiliadora en el mes de octubre estará celebrando la famosa competencia de baile duelo coreográfico, a cargo del famoso coreógrafo Omar Elvir, en el cual participaron diferentes colegios dentro y de fuera de la capital, así como grupos coreográficos profesionales de dentro y fuera del país. Ahí estaremos para darles los resultados. También en octubre se llevará a cabo la competencia de cheerleaders. En su segunda edición, a cargo el famoso director de la Top Music y Love FM, así como el programa de Parándola y revista Vive la Escarto Rivera. No dejes de inscribirte. Quiero demostrarte que hay mucha gente a la que le gusta el arte como a vos. Y ojalá te animes para que vengas a presentar artísticamente a tu colegio o escuela. Solo necesitas tener talento, tu director o directora que te autorice, tus papás que te apoyen y contractarte con nosotros para darte el espacio. Parte del staff de Teleprensa Infantil hizo un recorrido por el bello municipio de Valle de Ángeles y queremos que comparta con nosotros la primera parte del reportaje. Veanlo. En Honduras tenemos muchas grandes ciudades que tienen gran arte y cultura. Hoy estamos en una muy bella, que tanto como las demás es importante para extranjeros y también tiene que ser importante para nosotros. Y esta gran, bella ciudad es Valle de Ángeles. Los invito, junto a Axel y a Johanna, a que nos acompañen en este gran recorrido. Ya estamos en el mero centro del parque de Valle de Ángeles. Miren qué bonito. Al fondo se puede apreciar una preciosa fuente, rodeada por árboles y plantas ornamentales. Hay bancas de cemento en donde los residentes disfrutan del ambiente. Es tan bonito que hasta las grandes se les olvidó que han crecido. Nos encontramos en estos momentos frente a la parroquia de San Francisco de Asís. Es la iglesia católica de Valle de Ángeles y está ubicada en el centro. Vengan con nosotros a conocerla. La construcción de esta iglesia es de inspiración colonial y es sede de la parroquia de San Francisco de Asís, que lamentablemente ha sufrido varios hurtos de imágenes, que apañan la riqueza histórica que tuvo desde inicios de su construcción en 1879. Les invitamos a que la visiten. Ahora estamos en la Casa de la Cultura y estoy muy bien acompañada con el presidente. ¿Nos podría dar su nombre? Marlon Bernardo. Y soy el director de la Casa de la Cultura. Oh, qué interesante. ¿Cómo creció la idea de crear esta Casa de la Cultura? Bueno, la idea de la creación de las Casas de la Cultura a nivel nacional nace con el ya fallecido Germán Alan Payet. Él es el impulsor de las Casas de la Cultura a nivel nacional. Oh, qué interesante. ¿Y cómo patrocinó esta Casa de la Cultura para que traigan tantas obras de arte? Bueno, en la Casa de la Cultura trabajamos aproximadamente con 18 pintores y ellos exponen permanentemente en la Casa de la Cultura. Pero además de pintura, también desarrollamos otra serie de actividades, como ser teatro, música, danza, lectura de poesías y todo eso que tiene que ver con el arte en general. ¿Pero esas son especies de cursos que se tienen que pagar o son gratis? Esas son presentaciones. Los cursos o talleres son otra parte de la actividad de la Casa, que generalmente las desarrollamos durante los días de semana con estudiantes. Ah, y le gustaría mandar un saludo a Maya TV, el más grande en noticias. Claro que sí. A todos los televidentes de Maya TV, especialmente a los niños, que vengan, que si vienen para acá un fin de semana a Valle de Ángeles, que visiten la Casa de la Cultura, que igual casi todos los fines de semana tenemos una serie de actividades. Eso fue todo en la Casa de la Cultura. Es una casa muy bonita y se ve arte de todo tipo. Los esperamos muy pronto. Estamos dentro de la municipalidad. Don Julio Artica, que nos entendió muy bien, les quiere hacer una invitación. Los colegios de Valle de Ángeles también se preparan para el 15 de septiembre. ¡Veamos un poco! ¡Veamos un poco! Las candidatas a reina del colegio también desfilaron con sus mejores galas. Finalmente, hemos llegado al último lugar de nuestro recorrido, la Galería Sixtina. Turas, hay en la entrada. Imagínense lo que hay adentro. ¡Veamos! La Galería Sixtina ha sido creada con el objetivo de dar a la comunidad de Valle de Ángeles un atractivo cultural, ofreciendo al público exposiciones y conciertos de reconocidos y jóvenes valores emergentes. Está en proceso de creación la Fundación Julio de Izquierda, para el Museo del Ángel y Museo de Arte Contemporáneo. Con esto, pretendiendo darle a esta comunidad este museo alegórico a su nombre y apoyar a los jóvenes valores del arte hondureño. Don Julio Vizquerra, quien es el propietario de la Galería Sixtina, es un excelente pintor hondureño de gran trayectoria a nivel nacional e internacional. Viaja a través de muchos países poniendo en alto el nombre de nuestro país. Felicidades para él y tenemos pendiente su promesa de brindarnos una entrevista. Julio también tiene un gran libro que se trata de pinturas. Lo pueden conseguir por 750 lempiras en la Galería Sixtina. Yo ya lo vi un poco y créanme, hay unas pinturas que son asombrosas y muy bonitas. Y se nota la gran arte y calidad que se utiliza. Por favor, cómprenos donde son de 750 lempiras. Adiós. A todos nos interesa.